La Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales obtuvo medida de aseguramiento en contra de uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, quien sería presuntamente el dinamizador de ataques terroristas contra la fuerza pública y civiles en la región de Urabá, Antioqueño. Se trata de Eduard Antonio Ruiz Vargas, conocido con el alias de Brian, quien se le atribuye su participación en un ataque a la subestación de policías del municipio de Carepa, Antioquia, el pasado 5 de mayo, donde resultó herido un uniformado de la policía. Asimismo, estaría involucrado en el ataque con artefactos explosivos en contra de dos patrullas de la Policía Nacional en el sector de Pueblo Nuevo, municipio de Carepa, el 9 de marzo del año en curso. En estos hechos resultaron heridos dos miembros de la Policía Nacional. El abundante material de prueba con que cuenta la Fiscalía da cuenta que presuntamente esta persona habría sido el dinamizador de amenazas en contra de transportistas e igualmente de comerciantes del Departamento de Antioquia para obligarlos a cesar sus actividades en retaliación por la extradición de alias Otoniel Darío Antonio Úsuga. La captura de Ruiz Vargas se logró gracias a la articulación con la Policía Nacional y un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, quien le imputó ante un juez de garantía los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, terrorismo y concierto para elinquir. El juez de garantías le impuso medida de aseguramiento restrictiva de la libertad. La Fiscalía habla con resultados. ¡Gracias!